Continuamos, continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Libra. Nadie sabe cuánto te cuesta a ti poder llegar o cuánto te cuesta poder estar donde tú estás, pero Dios es misericordioso. Dios te tiene a ti un regalo y en cualquier momento te lo va a dar. Dios te tiene un regalo y en cualquier momento te lo va a dar. Yo veo que hay una gran suerte que va a llegar a tu mano. Hay una gran suerte que va a llegar a tu mano. Vas a recibir dinero, vas a hacer una inversión, vas a hacer una negociación, vas a firmar un contrato, te va a llegar un pago. Es algo que te va a beneficiar, es algo que vas a tener que ahorrar. No lo derroches porque el peor error que tú tienes es que tú derrochas demasiado y como tú derrochas demasiado, te das la vida de millonario, te das la vida de millonaria. El error es que tarde o temprano cuando el dinero se acabe, la situación económica se acabe, te la vas a ver con el agua hasta el cuello. Y como te la vas a ver con el agua hasta el cuello, vas a tener que pedir prestado por todos lados. Tú tienes que ser cuidadoso, cuidadosa con tu dinero. Tienes que ser cuidadoso, cuidadosa con lo que ganes. Tienes que ser cuidadoso, cuidadoso, cuidadosa con lo que tengas en tu bolsillo. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera de verdad, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera de verdad, porque tú no te paras por nada ni por nadie. Tú cuando dices voy hacia adelante, voy hacia adelante. Tú cuando dices voy para allá, voy para allá. Pero a veces uno tiene que sentarse a respirar, a contar diez veces, a contar diez números. Uno, y respirar profundamente antes de tomar una decisión. Para que la decisión que tú vayas a tomar no te lleve por el camino de la amargura. Para que la decisión que tú vayas a tomar no vaya a ser en vano. Para que la decisión que tú vayas a tomar no te perjudique. Entonces, aquí hay una persona que te va a dar el apoyo que tanto te mereces. Te va a dar el apoyo que tanto necesitas. Vas a estar muy, pero muy susceptible. Vas a estar muy, pero muy emotivo. De repente veo lágrimas, sentimientos encontrados. Tienes mucha presión. Tienes muchas cosas dentro de ti. Tienes mucha angustia dentro de ti. Porque son tantos pensamientos, tanta angustia. Lo que tengo que pagar, lo que necesito, lo que tengo que saldar, lo que tengo que... O sea, son tantas y tantas cosas que tú tienes en tu cabeza. Son tantas y tantas cosas que tú tienes en tu mente. Son tantas y tantas cosas que tú a veces no sabes realmente qué es lo que vas a hacer. Aquí habla. Aquí te está diciendo. Viene un cambio favorable. Se avecinan importantes y grandes retos a tu vida que te van a dar la estabilidad que tanto te mereces. Vas a celebrar el nacimiento de un bebé. Veo un viaje largo que te va a traer beneficios económicos. Cuidado por donde caminas. Cuidado con caídas, golpes. Cuidado con morados, un golpe. Cuidado con un tobillo. Vemos aquí hay una mudanza en puerta. Veo un cambio trascendental en tu vida que te va a marcar para siempre. Vas a visitar Camposanto. Vas a ir a Camposanto. Veo que te van a invitar a una fiesta santoral, a una fiesta espiritual, a una fiesta religiosa. Tenga mucho cuidado con las venas safenas. Tenga mucho cuidado con las venas safenas. Aquí vas a ir a un flebólogo, a un especialista en venas para que te haga un estudio. Veo que te van a cancelar un dinero que tú dabas por perdido. Y quizás a un amigo tuyo, a quien tú le prestaste este dinero, te lo va a cancelar. Evita hacer comentarios en tu sitio laboral. Evita hacer comentarios en tu sitio laboral que te puedan perjudicar. Veo también el reencuentro con unas amistades que tenías tiempo, que no veías. Entonces, por un error, por un error que tú cometas, pueda que todo lo que has construido, todo se venga para abajo. Harás unas compras. Harás compras de alimento. Harás una compra de alimento. Harás compra de ropa. Harás compra de calzado. Veo una estabilidad económica. Veo también un dinero que va a llegar a tu bolsillo. Te van a hacer una invitación. Van a celebrar un cumpleaños. Van a celebrar un cumpleaños. Aquí hay mucha preocupación. Hoy tú sientes que tienes demasiadas preocupaciones. Tú sientes que tienes demasiada presión. Tú sientes que tienes demasiada angustia. Cuidado y no te extrañes que te gane la lotería. Veo que vas a tener una discusión con un compañero. Es una persona flaca, alta, que se toma atribuciones en la parte laboral, que se toma atribuciones contigo que no le corresponden. Cuidado te contagias con un virus. Cuidado con la china. Cuidado con sarampión. Esas enfermedades viejas que de repente vuelven a aparecer. Cuidado. Cuidado por error. Por error. Vayas a caminar en sandalias. No te das cuenta. Veas un clavito y pisas con la sandalia el clavo. Ve al médico. Una antitetánica. Ve al médico para que te revise. Esto pueda que tengas, te dé fiebre. Vaya a darte fiebre. Vayas a sentirte mal. Cuidado con un asunto de quebranto. Vayas a ir a un médico por un asunto de salud. Vas a hacer una inversión. Hay un viejo amigo. Una vieja amistad. Que se va a reunir contigo. Palabras de negocio. Te veo negocio. Veo una prosperidad económica. Vas a abrir un negocio. Te va a generar dinero. Primero, cobras un dinero. Hay una persona que te va a pagar un dinero que te debe. Yo veo que tú te mudas a un lugar diferente. Vas a pagar menos porque estás pagando demasiado. Hay una persona que te va a dar el apoyo que tanto te mereces. Te va a dar el apoyo que tanto necesitas. Yo veo que te van a facilitar un préstamo. Te van a facilitar un préstamo. Te van a enviar un dinero del extranjero. Te van a enviar un dinero de tierras lejanas. Te van a enviar un dinero del extranjero. Te van a salir muchas propuestas laborales. Te van a salir interesantes propuestas laborales. Tú sientes que no estás ganando como tú tienes que ganar. Amiga, amigo. Primero, hay que pasar la noviciada. Hay que aprender. Hay que aprender. Hay que pagar noviciada. Poquito a poco vas creciendo. Poquito a poco te vas levantando. Poquito a poco vas creciendo. Poquito a poco vas haciendo algo productivo. Poquito a poco vas formándote. Afianzándote. Teniendo un estatus. Teniendo una posibilidad. De algo estable en tu vida. Veo que aquí vas a comenzar. Vas a comenzar un trabajo. Que tú vas a pensar que te están explotando. No. Te están enseñando. Te van a enseñar. Oye. Y la enseñanza se paga. Oye. Te voy a enseñar muy sabroso. Que me vas a dar cambio. Te estoy cobrando tu dinero. Yo te voy a enseñar a trabajar. Tienes que pagarme. Tú tienes que pagarme lo que yo te voy a enseñar. Entonces. Ay, muy sabroso. No. Tú me estás explotando. No, 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 no. Págame lo que yo te estoy enseñando. Tú tienes que pagarme lo que yo te estoy enseñando. Porque a mí me enseñaron. Y yo pagué mi noviciada. No, pero que no tengo como pagar. Te lo te enseño. Te explico. Entonces no te quejes. Trabaja. Aprende. Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Cómo se va armando todo. Y después que tú aprendes cómo se arma todo. Vas a tener el éxito que tanto te merece. Entonces. Aquí. Vas a levantarte temprano. Vas a llegar temprano. De repente llegaste temprano. No había nada que hacer. Eso no es problema tuyo. Usted está en su trabajo. Usted busque qué hacer. No sé. Barrer. Limpiar el escritorio. No sé. Invente algo. Pero no se quede estático. Busque de. No sé. Hacer un curso. Busque de prepararse. No puedes estar sin hacer nada en tu trabajo. No puedes estar en tu trabajo sin hacer nada. No puedes estar en tu trabajo sin hacer absolutamente nada. Hay algunas parejas. Hay algunas parejas que están pasando un momento muy duro. Muy difícil. Muy tormentoso. Están pasando un momento bastante complicado. Y no quieren terminar la relación. No quieren divorciarse. Quizás hay un engaño. Quizás. Hay un engaño. Quizás. Hay una situación de pareja. Que te va a tomar por sorpresa. Tú estás viviendo un trío amoroso. Hay una persona que tiene pareja. Tú. Tú vas a triunfar. Tú no necesitas a nadie para levantarte. Tú no necesitas a nadie para crecer. Tú no necesitas a nadie para prosperar. Tú no necesitas a nadie para evolucionar. Tú estás viviendo un desorden emocional. Quédate contigo misma. Quédate contigo misma. Entonces. Hay algunas parejas. Van a viajar. Van a conocer tierras. Van a viajar a otros países. Van a relacionarse con personas. Que tienen. Negocios. Productividad. Yo te veo. Como que hablándole. Desde el corazón a tu pareja. Hablándole de la razón. A tu pareja. Hablándole del sentimiento. A tu pareja. Tú te vas a sentir como deprimido. Deprimida. La soledad te está alcanzando. La soledad te está afectando duramente. A veces no tienes ganas de salir. Porque aquí. Aunque tus amigos. Tus amigas. Te invitan. A pasear. A salir. Tú sientes que no estás. En lo que tú necesitas. Tú sientes que no estás. En lo que tú deseas. Tú sientes que no estás. En lo que tú necesitas realmente. Tú sientes que hay como un vacío. En lo más profundo de tu corazón. Las personas. Que se hacían llamar. X. Te dieron la espalda. Pero tú sabes por qué te dieron la espalda. Porque tú eres caprichoso. Eres caprichosa. Y a veces tú haces lo que tú quieres. Y no lo que dicen los demás. Cuando tienes el agua hasta el cuello. O la soga en el cuello. Es que ahí dice. Dios mío me equivoqué. Entonces. Aquí ahora. Siéntate. Tú estás aprendiendo una herramienta. Que te va a dar el éxito. La riqueza y la abundancia. Mañana. Estás aprendiendo un arte. Un oficio. Que te está dando la riqueza. La abundancia. Mañana. Veo que aquí. A ti te van a invitar. A un viaje. Te van a invitar a un paseo. Te van a invitar a una reunión. Pero veo que vas a entrar a un altar. O vas a conectarte con un altar. Tu expareja. Te va a estar acosando. Tu expareja. Te va a estar acosando. Tu expareja. Va a estar como. Va a estar como que. A. No sé. Disimulando algo. Queriendo algo contigo. O sea. Te doy esto. A cuenta de esto. Te doy esto. Mira que necesitamos esto. Te doy esto. A cuenta de esto. O sea. Quiere que tú le retribuyas con un favor. Tu expareja. Veo que aquí. Después del divorcio. Con tu expareja. Quizás tú quedaste un poco. Golpeado. Golpeada. Esta persona te atosiga. Quizás te acosa. Quizás esta persona. No se siente feliz. Que tú hayas roto. O que la relación se haya roto. Y va a buscar la manera de atosigarte. Acosarte. Agobiarte. O tal vez molestarte. ¿Para qué? Para que tú sientas el peso. De la ruptura. El peso de la disolución del matrimonio. Te van a invitar a una celebración. A un cumpleaños. Te van a invitar a un cumpleaños. Aquí dice. Si tú estás involucrado en un proyecto. Hágalo. Termínalo. Aquí veo. Te van a felicitar. Porque tú vas a lograr un proyecto que se va a dar por completo. Veo que aquí. Aquí. Vas a hacer una inversión. Te van a felicitar. Te vas a ir de viaje. Hay una persona que te va a felicitar. Veo que vas a recordar a alguien. Alguien vuelve del pasado. Vas a recibir un dinero. Saldas una deuda. Terminas con una deuda. Te preocupas por tu salud. Te vas a preocupar por tu salud. Escucha tu corazón. A veces dejas de escuchar tu corazón. Quita la ansiedad. Las emociones. Aquí la ansiedad. La angustia. La depresión. Esto va a impedir que tú triunfes. La ansiedad y la depresión. Van a impedir que tú evoluciones. Aquí. Hay una bendición que viene del cielo para ti. Hay un regalo económico que viene para ti. De la noche a la mañana. Triunfas. Te van a cancelar una cita. Vas a saber de una relación. Vas a saber de una relación que termina. Esto te va a sorprender. Vas a saber de una relación que se resquebraja. Vas a saber de una relación que se culmina. Veo que aquí. Te vas a sentir apoyado. Apoyada por un amigo. Por una amiga. Que te va a dar una mano económica. Harás una remodelación en tu casa. Te depositan un dinero. Harás una transformación. Cambio de look. Vas a viajar a tierras lejanas. Un triunfo. Vas a terminar unos estudios. Y te van a depositar un dinero. Te veo feliz. Aquí. Si tú tienes pareja. Si tú tienes pareja. Vas a pasar un día de vacaciones. Si tú tienes un novio o una novia. Vas a pasar un día de vacaciones. Veo. Siento. Vas a saber de un embarazo. Que quizás no te va a agradar mucho. Vas a dedicarle más tiempo a tu belleza corporal. Aquí vas a hacer una terapia ocupacional. Harás ejercicio. Harás ejercicio. Veo. Alguien te hace pasar una pena. Una vergüenza. Tú te separas de una persona que te traiciona. Tú te separas de una persona que te miente. Tú te separas de alguien que juega contigo. Alguien te ofende. Quizás alguien habla mal de ti. Vas a separarte de una persona que juega con tus sentimientos. Hay un juicio. Sales victorioso. Vas a reencontrarte con tu familia. Hay un matrimonio. El nacimiento de una criatura. Tú tienes una pareja. Pero no vas a aguantar las ganas de estar con alguien. Porque no vas a aguantar las ganas. Vas a estar con esta persona. Y el error radica. Cuando eso pase. Te vas a arrepentir. Pero va a ser muy tarde. Y la persona lo va a sentir. Tu marido, tu mujer. Tu novio, tu novia lo va a sentir. No va a querer tener más nada contigo. Porque vas a ver. De que tú la engañaste. O que tú lo engañaste. Yo te veo dinero. Te veo una prosperidad. Te veo un cambio de vida. Te veo un éxito personal. Un éxito profesional. Veo que te mudas. Pero aquí dice. Una negociación con alguien. Que no solamente quiere negociación contigo. Quiere cama de amor contigo. Desea cama de amor contigo. Y al final. Te va a complicar la vida. Te va a traer problemas a la vida. Vas a desarrollar una cualidad psíquica. Vas a desarrollar una cualidad espiritual. Vas a desarrollar una cualidad mística. Veo que tú te enfrentas a tu peor enemigo. Y lo vences. Te van a dar un cargo. Un nombramiento. Te van a dar un puesto de poder. Vas a soñar. Pensar. Anhelar. A una persona fallecida. La recuerdas con amor. Con cariño. Que fue muy especial para ti. Señoras y señores. Ya regreso con Scorpio. Ya regresamos. Con Scorpio. A ti. Aquí en tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H.